Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. En Cuba no han invertido un medio desde el 59. Mira aquí como se encuentra la Habana, los edificios todos están en peligro de derrumbes. Mira ahora en la miseria que se encuentran los cubanos, esto es un anciano inválido que no tiene silla de ruedas, y tiene que arrastrarse porque el régimen lo ha desamparado como a todos los cubanos. Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. Todos los días hay más ancianos que no tienen comida y recurren a la basura como única alternativa que les deja ese régimen asesino. Mira aquí otro anciano buscando tesoros escondidos en los basureros. Mire aquí otro anciano que vive hace 6 años de lo que encuentra en la basura, y defiende la idea que en la basura no hay enfermedades, además de pensar que está bien lo que hace, es difícil describir todo el mal que le ha hecho este régimen al pueblo, hasta el punto de ponerlos a vivir bajo la ley de la supervivencia. Si te gusta nuestro programa y te sientes con la necesidad de pertenecer a una comunidad que sea activa en la lucha contra la dictadura. Únete a nuestro canal y comparte con nosotros tus denuncias. Trabajamos 24-7 por lograr tumbar al régimen. La cúpula del régimen ha endeudado hasta los dientes al país, y todos esos billones de dólares mientras tú pasas hambre, se lo gastan en lujosos carros, prendas y propiedades por el mundo. Ahora mire aquí lo que le respondieron los cubanos a una periodista de Cubanet sobre si Cuba debía pagar la deuda de Londres. Bueno, no me parece bien ni me parece mal, pero bueno, la ley es la ley, si tiene que enfrentar un juicio, hay que enfrentarlo, porque el problema de Cuba es mi país y me encanta y debe mucho dinero al mundo entero. A China le debe, por favor, la vida, y a todo el mundo le debe. Es normal, como a nosotros también nos deben también. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la deuda con los fondos buitres? Y los fondos buitres es capital especulativo. No es capital, no es capital real, no es eso, eso es especulación. ¿Cuál es la deuda? Decirle tajantemente que no y el que le vendió la deuda, que responda. Porque yo tengo una deuda contigo, no tienes que vendérsela a nadie, ¿qué cosa es eso? Eso mismo es la palabra, buitres. Están esperando que se caiga para coger deuda fácil. Y no es capital real, porque eso no es capital real. Esa es especulación. ¿Qué no es capital real? Sí, lo veo, la verdad. Lo que estoy en el tema de los bondados, las cosas que están caras, en eso es cierto. Yo lo veo, pero eso es lo que preguntaste. Bueno, no sé si me tienen la pata que le dan algo. Sí, para ver si mejora esto. Sinceramente yo creo que sí que se podría llegar a un acuerdo y eso, para cualquier situación siempre se puede llegar a algún acuerdo y eso. Que las dos partes y eso, para que quede bien. Un acuerdo para que todo esté normal y eso. Bueno, si Cuba debe dinero, tiene que pagarlo, ¿no? Creo. Bueno, se supone que si alguien debe un dinero, tiene que pagarlo. Si ese país compró la deuda, bueno, entonces me imagino que entonces Cuba no tiene la deuda, ¿no? Pero si la debe, tiene que pagarla. El Cuba va a salir de eso, siempre tiene un ajo bajo la manga y resuelve todos los problemas. Bueno, deberían llegar a un acuerdo. Pienso que deberían llegar a un acuerdo. Bueno, se diría que tiene que pagar, ¿no? ¿Es lo correcto? No, no más, si lo debe, tiene que pagarlo. No es nada. Discutiremos eso hasta donde se pueda llegar, para ver si se lo ceden o lo dan o lo dejan de dar, ¿vale? No es fácil. Con Cuba debían de llevarme a cuenta porque somos humanos también los de aquí y necesitamos también, igual que ellos. No sé por qué, a ver, nos vamos a consultar con Cuba, tuve entrevistas con los dirigentes de aquí en Cuba. Dicen que nos demandaron. Mi amigo, no te voy a decir mentira, yo tengo que decir lo que estoy fuera de servicios, de esas cosas, mi amigo. No puedo decirte nada porque de eso no conozco nada. No sé nada de eso, nada. Cubanos. Debemos de dejar de comer paja y empezar a denunciar a esa dictadura, o apoyar a los que lo hacen. ¿Cómo es posible que hayan cubanos luchando por la libertad de todos y estén desamparados por ti? Aquí te muestro el ejemplo de un cubano que está siendo amenazado, fue citado a la PNR, y tiene fecha límite para abandonar el país, hoy está siendo desterrado pero mañana puede ser tú. Mi nombre es Yovera Costa Gama, soy activista de Defensor de los Derechos Humanos acá en el municipio de Baracoa, y la denuncia que quiero hacer viene relacionada con la situación que me dejó ayer en mi casa, el jefe de sector llamado Rafael Nícle Bartolomio. Hoy cuando me presenté a las 9 de la mañana en la unidad de la PNR de Baracoa, al llegar allí fui atendido por este jefe de sector y el oficial de la seguridad del estado llamado Hacier Medina Hinojosa. Cuando me pasaron hacia el interrogatorio, me dejaron bien claro que me iban a hacer un acta de profiláctica, un profiláctico. Un acta profiláctico es como si fuera una carta de advertencia, que al componer de tres actas estas tiene preparado un índice de peligrosidad para ser llevado a prisión. Ahí el interrogatorio trató sobre amenaza. La situación que actualmente presento y lo que ellos me han dicho, la oportunidad que me dan o lo que ellos me proponen, más bien no una oportunidad, es que tengo que abandonar mi país antes del día primero de abril. De no abandonar el país antes del primero de abril, voy a ser procesada por un delito, ya que ellos me hicieron a mí un expediente y me acusaron de atentado contra la seguridad del estado e incitación a la desobediencia civil dentro del país cubano. Por esos delitos ellos me acusan, allí me llevaron a la carpeta, me hicieron otra acusación y me dijeron que tenía desplazo hasta el día primero de abril para abandonar el país. Me dijeron también que ellos me podían facilitar los pasaportes para yo poder viajar sin que yo tuviera que pagar. Simplemente tengo que presentarme a la unidad del mirín el lunes próximo, con el objetivo de ser entrevistado por el alto mando, los oficiales de la seguridad que vienen desde la provincia para ir a hablar conmigo. Ya me dijeron y me dejaron claro que no me van a dar otra oportunidad ni me van a permitir que yo siga realizando mi labor como periodista independiente. Simplemente, o me voy del país en mí o soy procesado ante el tribunal y condenado a una pena de hasta 15 años de privación de libertad por estos falsos delitos y cargos que se me imputan de atentado contra la seguridad del estado y incitación a la desobediencia civil dentro del país cubano. Miren aquí otro ejemplo de un cubano que no pierde la oportunidad de denunciar a la dictadura, fue invitado a un programa de una televisión internacional y no perdió la oportunidad de ante millones de televidentes para aconsejar a la comunidad internacional no hacer negocios con la mafia cubana porque en todas las ocasiones terminas quebrado, expropiado o en el mejor de los casos estafado. Sí, lamentablemente tiene mejor prensa y quiero advertir a los argentinos una cosa. A ver. Díaz Canel se reunió con empresarios, se reunió con artistas, bueno, con gente que le hace el juego, pero, y le digo a los empresarios algo que ellos anunciaron hace unos días que estaban analizando hacer reformas para un modelo, como ellos llaman, de capitalismo ruso o algo así, y yo les digo, ya esto pasó en los 90, ya Fidel Castro hizo estas transiciones modernas y la mayoría de sus empresarios terminaron presos, suicidados, muertos. Hay que investigar, porque son bancos que no tienen ninguna legalidad, que no funcionan con ninguna corte, con nada. Ahora mismo están juzgando al Estado cubano en Londres por una deuda inmensa que no han querido pagar y que ellos no pagan nada, no le pagan a Argentina la deuda que tienen desde el 74. Por ejemplo, yo le llamo la atención a esos empresarios que quieran lucrar con la desgracia de nuestros pueblos porque de eso se trata, que miren bien los pasos que van a dar y las cosas que les están diciendo, porque ya son cosas que tienen tres décadas. Estamos hablando desde los 90 hasta ahora, es la misma estrategia del Estado cubano.